hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos este es el porsche 911 targa que vino el pasado y quiere conquistar en el presente el cual es el restomó de la semana y bueno lo último de la compañía de on design se llama gvr 003 y hará la delicia entre los coleccionistas de la marca automotriz alemana stuttgart y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si un porsche modelo 911 de la primera generación ya es un automóvil especial si se trata de una versión targa lo es mucho más y bueno esta carrocería surgida al capricho de los clientes que querían rodar a cielo abierto sin despeinarse sobre todo precisamente en eeuu es quizá una de las más cotizadas de este coche clásico y bueno aún así es una carrocería poco seleccionada para los restomós de los 911 tal aunque como en todo hay preciosas excepciones y bueno teon design trae la última su gvr 003 su tercer trabajo para reino unido y un modelo 911 ideal para animarse a devorar la ruta en estas jornadas de entretiempo precisamente del invierno o sea perdón de para el verano europeo donde uno no sabe qué ponerse bueno un coche un coche descapotable incluidos los targa como el protagonista de esta nota noticiosa siempre mostrará una rigidez menor en comparación con una carrocería cerrada y bueno por ello para su primer proyecto acerca de esta versión de esta variante de on design empieza tomando el 9 64 que sirve como base a este modelo y dota su chasis con un conjunto de brazos refuerzo hecho con fibra de carbono de alta resistencia y bueno con ello se garantiza una conducción más precisa en cada ritmo por muy elevado que sea y bueno porque ritmo porque lo que lo que se dice ritmo en este modelo que tiene para dar y tomar con la potencia de 413 b a 7 mil 100 revoluciones revoluciones por minuto de sus de su bloque de seis cilindros boxer y aparte de eso al gusto de la vieja escuela gracias a la caja de transmisión manual de seis marchas un conjunto elegido cuidadosamente por el que será su futuro dueño quien según deja caer el preparado este preparador británico en su comunicado gusta de practicar una conducción tradicional sin la intromisión de ayudas electrónicas y bueno su contenido su contenido peso que tiene 1228 kilos descansa sobre cuatro amortiguadores adaptativos marca track type con hasta cinco programas durezas seleccionables bueno el equipo de frenos por su lado adopta se adopta mediante componentes de hoy en día y las dimensiones y especificaciones de este modelo de la generación 993 aportando el toque final es su aspecto a su tacto deportivo y bueno por último el habitáculo del gbr 003 representa con su tapizaría clásica un ligero contrapunto de esos de sosiego bastante apropiado cuando sólo se quiere pasear sin pelarse contra el reloj y bueno pero otros detalles como la gran cantidad de chapa a la vista en el color exterior o los reposapiés metálico para el copiloto sugieren que aquellos momentos sean más bien breves y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao a a a a a a .